Hola que tal mis amigos les doy la bienvenida a otro mas de mis videos hoy les enseñare a como tener mas alcance y vistas en sus publicaciones de marginplace para que ustedes puedan generar ventas asi como me esta generando ya que de tener cientos o incluso miles de vistas pase a tener solo 5 o incluso una y bueno amigos no se los digo se los muestro y bueno amigos estamos en marginplace nos vamos a mi perfil que se encuentra a un lado del buscador arriba de categorias nos vamos a nuestras publicaciones vamos a seleccionar algunas de las publicaciones que hemos hecho y bueno amigos ustedes bien saben que promocionando una publicación me generara mas vistas pero en esta ocasión no pagaremos absolutamente nada promocionando seria una opcion asi como publicando en mas lugares o mas grupos pueden tener mas posibles clientes pero en esta ocasión les traigo un truco que yo estoy aplicando y me esta funcionando ojo les aclaro lo que vamos a hacer nos va a aumentar las vistas eso no quiere decir que vamos a tener ventas las ventas ya ustedes mismos saben como generarlas en un proximo video les estare mostrando como yo estoy vendiendo mas y por si no se la quieren perder los invito a suscribirse y bueno chicos volvemos al menú principal nos vamos a la opcion de categorias aqui seleccionamos la categoria que deseamos publicar por ejemplo nos vamos a ropa y calzado de mujer que es lo que yo vendo nos vamos en ubicacion se encuentra en la parte de arriba y aqui simplemente van a aumentar el rango de la publicacion y pues ustedes se preguntaran pero me llegaran mis posibles ventas y mis vistas un poco mas lejos exactamente es lo que supuestamente pues pusimos porque son 200 kilometros pero no se chicos yo lo estoy aplicando y me llegan a no mayor a 30 kilometros me estan generando alrededor de 500 vistas cuando antes solo 10 o incluso 5 ahora bien si ustedes cuentan con paqueterias pues esto se puede aun ampliar mas igual en un proximo video les muestro como se hace y como publicarlas en diferentes estados comenten si les ha ayudado a tener mas vistas y futuros clientes y si tienen alguna duda no olviden de escribirme en los comentarios y si te ha gustado el video y te gustaría ver los siguientes videos ya mencionados te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de mi parte seria practicamente todo nos vemos hasta un siguiente video ¡Suscríbete al canal!